Exactamente a las 5 de la tarde de ayer martes se presentó este elemento a la planta de gas del empresario Ismael Mbaez, ubicada en el sector El Fundo, para de inmediato desenfundar una pistola, la que al follarle le hizo fracasar su plan delictivo. El asaltante, al llegar al establecimiento comercial, de inmediato apuntó a un cliente del que presumía aportaba dinero. Tras hacer el alarme de que se trataba de un atraco, intentó disparar, pero el arma se la encasquilló. Ante esta situación, la policía pudo llegar a tiempo a la estación de gas, donde apresó al frustrado ladrón. Por suerte, el delincuente no pudo llevarse nada de la planta, ni pudo despojar al cliente que se abastecía de gas de los valores que cargaba. Mientras tanto, el alegado asaltante se encuentra en poder de la Policía Nacional, la que ahora también está requiriendo la presencia del cliente al que pretendió dispararle el elemento, sin lograrlo por haberle fallado el arma. Los moradores del fondo al momento del incidente pedían a la policía que soltar al presunto asaltante para ellos hacerle justicia con sus propias manos.